¡Vamos a ganar! Lo importante fue que sacamos el resultado de una u otra manera, seguimos firmes en el primer lugar, seguimos siempre pensando en el objetivo y crucificar la siguiente ronda y poder hacer 3 para la segunda división. Bueno, todavía para terminar de acabar el partido de hoy pues me expulsan a Alejandro, me quedé con uno menos, sí sabíamos que tenía mucho peligro el jugador este, no solo él sino que varios jugadores, pero igual confiaba en mis jugadores allá atrás, sabíamos que íbamos a estar bien paraditos, lo importante es que nunca perdieron la concentración, ese es un pilar muy importante en un partido, tener una concentración al 200% en el cual pues siempre mantenemos la portería en cero y eso pues nos da una gran satisfacción saber que tenemos gente de atrás que nos va a defender en todo momento. Sí, matemáticamente y gracias a Dios ya estamos en la siguiente ronda, pero bueno yo creo que lo importante va a seguir mantener siempre el invicto, seguimos apostándole a agarrar el primer lugar lo que es la tabla general, estamos a dos puntos, esperamos a ver si nos quedó rayado aquí el día de hoy, o juega más tarde no sé, pero bueno el objetivo es agarrar el primer lugar de la tabla general y poder cerrar siempre los partidos de ya en la fase de multiplicación aquí en casa. Y tenemos un partido bastante difícil y le da contra Futiampa a las 3 de la tarde, entonces ese va a ser un partido en el cual pues lo vamos a ir a plantear de la mejor manera para poder seguir manteniendo la ventaja sobre ellos. El saludo para toda la afición de Tazisco. No, siempre agradecerles a toda la linda afición de acá de Tazisco que en todo momento nos ha apoyado, yo creo que ha sido el jugador número 2 en el cual nos han apoyado de principio a fin, agradecerles de corazón y esperamos a Dios para seguirle dando la satisfacción para que se sientan orgullosos de pertenecer al municipio de Tazisco. Sí, un partido peleado por ambas escuadras, yo creo que el juego no estaba en aptas condiciones para jugarse un buen juego como estamos acostumbrados, pero gracias a Dios sacamos el resultado que estábamos buscando y lastimosamente nosotros necesitamos de cuidarlo en toda la semana, pero nos llueve dos días seguidos y creo que no podemos hacer nada con la bendición de Dios, y lastimosamente no estaban aptas condiciones para disfrutar un buen encuentro, pero sacamos el resultado que es lo que buscábamos. Primero que nada a Dios, a nuestras familias, al flaco que él ha estado ahí apoyándonos en todo momento, en las condiciones en las que nos encuentra el equipo, que nos sigan apoyando, que este proyecto sigue en buenas manos, en las manos de Dios, estamos peleando la clasificación, vamos en primer lugar, vamos invictos, yo creo que necesitamos el apoyo de la gente, de todo el pueblo de Tazisco, tanto de las comunidades, de los barrios, de todo el pueblo de Tazisco necesitamos ese apoyo y un saludo a mi madre que me está viendo desde casa, a mi novia, a la madre de mi novia que está en Jalapa y todo eso es todo. Sí, sí, un terreno lastimosamente, se vino este pequeño invierno, ya lo último que está lloviendo y lastimosamente fue este fin de semana, igual fue en Nueva Santa Rosa, también llovió recho y pues eso de alguna forma pues dañó la cancha, me contaban que hasta en horas de la madraga estaba lloviendo recho, entonces pues lástima porque los dos equipos tratando de hacer lindo espectáculo, pues con una cancha así es muy difícil, ¿verdad? Y uno corre el riesgo hasta de golpearse, lesionarse, pero bueno, lo importante era eso, venir a jugar después tú con un gran equipo, ¿verdad? El líder, el líder y creo que lo conseguimos y pues nos vamos un poco satisfechos, no contentos obviamente porque necesitábamos puntos, pero bueno, lo que corrió el equipo, la participación que nos quedan y que dieron todo decir, pues es lo único que nos llevamos, van a aceptar. Sí, claro, nosotros gracias a Dios tenemos una base de puntos ahí, ahorita nos tocan tres partidos fundamentales, dos en casa y uno en Jalapa, ¿verdad? Contra Jalapita, donde sí o sí tenemos que sacar los nueve puntos, y con la diferencia de goles que tenemos, creo que nos vamos a meter fácilmente en tercero, obviamente nuestro deseo era pelear por el primer lugar con Tazisco y con el segundo con Jalapa, pero así solo, ¿verdad? Uno a veces parecido una cosa y no se da, pero bueno, ahí siempre es la pelea. Sí, y muchas gracias por la entrevista a Canal 12, ¿verdad? Gracias por la cobertura y pues a la afición, decirles que sigan apoyando, ya ves que aquí es un apoyo incondicional de la porra, entonces así con nosotros allá también y primero y dos, vamos a clasificar. ¡Gol! ¡Y hay gol! ¡Gol! 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 ¡Anotación del éster! La flechita Los toros llegaron y en el estadio cambió Vamos a ganar otra vez Los toros llegaron y la barra gritó Vamos a ganar otra vez No me perdon mi gestión en el estadio